hola familia curiosa cómo están el día de hoy el lado curioso les presenta todo lo que debes saber acerca del regreso de airway en este 2021 pero antes de empezar los invito a que se suscriban al canal para próximos vídeos y no olviden activar la campanita para que youtube les avise cada vez que suba un nuevo vídeo ahora sí comencemos mediante su cuenta de twitter la productora y creadora de grandes proyectos televisivos para niños y adolescentes chris morena tuiteó lo siguiente hoy se cumple un año desde que rebelde way está en netflix y para festejarlo quería darles una gran noticia en este 2021 vamos a estrenar vuelvo estás listo no brindo mayores detalles pero todo indica que se trata de una vuelta más para la banda y la emoción de todos los fanáticos de la banda y de la serie hicieron que este mensaje se haga tendencia en toda argentina por otro lado el actor mexicano comentó alegremente se va a editar finalmente este disco que hicimos hace ya varios años tengo mucha curiosidad de saber cómo quedó y si puede seguir vigente después de tanto tiempo ojalá les guste y sea un regalo para todos los que les gustó la banda en su momento para nosotros hacerlo fue un regalo que surgió casi sin querer y disfrutamos mucho el proceso que alegría finalmente va a salir concluyó colombo cabe recalcar que el álbum vuelvo nunca fue publicado por lo cual el material no contará con la voz de luisana lo pilato ya que en el 2006 dio un paso al costado de la banda ya que se encontraba grabando su éxito en casados con hijos y a ti qué te parece la idea de regreso de reway pues déjamelo saber en la caja de los comentarios y bueno curiosos déjame tú me gusta si te ha gustado el vídeo comparte con tus amigos y comenta de qué quisiera que trate el próximo vídeo no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para que usted te avise cada vez que suba un nuevo vídeo y hagamos que crezca esta gran familia curiosa esto ha sido el lado curioso